¡Suscríbete al canal! Estaríamos hablando de la red más grande de corrupción familiar. En este caso es un grupo de familia con sobrinos, sobrinas, esposas, esposos, allegados que entran y salen de la casa de familia para hacer negocios bajo el manto de la protección presidencial. Todo esto está dando una imagen prácticamente de que la familia entró a buscar beneficios al gobierno. La familia presidencial no solo tiene en su historial un sobrino prófugo de la justicia y otro investigado. A esta lista se le suma Jennifer Paredes, quien presuntamente ofrecía obras en Cajamarca. De los aspectos jurídicos de eso, hay aspectos políticos y morales, ¿no? Creo que nos dan una imagen muy mala de lo que es el gobierno, un gobierno que está muy cuestionado por corrupción, donde la actividad, la acción del presidente constantemente no queda clara. Los intereses de por medio van y vienen, pero ninguno favorece al pueblo, como lo prometía en campaña. Del lado de la primera dama están los Oblitas Paredes, Fanny de 32 años, quien tuvo dos órdenes de servicios en el MTC por 18 mil soles. Ruth Bell de 28 años, quien está implicado en el caso del Puente Tarata. Creo que hay una red, hay elementos que están vinculados y no son dos, son varios. Está el esposo que es el presidente Castillo, está la esposa, están familiares de ellos, sobrinos, sobrinas, hermanas y amigos allegados a estos parientes, ¿no? Entonces hay una vinculación entre todos ellos. Sí podríamos hablar de una red familiar para beneficios por el gobierno del señor Castillo. Luis Benavente, el especialista asegura que sí existe tráfico de influencias de por medio. Otro que está implicado en las licitaciones de Puente Tarata, el Gianmarco Castillo Gómez y su hermana Merly Castillo Gómez, quien dijo que había trabajado en Cisol de San Juan de Lurigancho, pese a no tener un título. El clan Chotano en el poder y los platos rotos los pagan todos los peruanos. No solo se genera inestabilidad política en el país, la inestabilidad también se ve reflejado a nivel internacional. La pregunta es, ¿quiénes más se sumarán a la lista?